y dios le bendiga querido de nuestro canal youtube los que ustedes van a ver solamente digamos un gran saludo a todos el contenido del día así que este canal que es su canal youtube así que gracias a cada uno de ellos y vea este vídeo al final vamos allá que nadie se lo cuente ese vídeo bueno vamos a sinfonear lo que es este envase esto es dando continuidad al vídeo pasado no pudimos terminar por causa del tiempo el tiempo se extendió y mire con ese gato por ahí eso es un pegado yo siempre me gusta en los envases poner un pez gato o la finalidad que me limpie los envases de las algas que se puedan adherir alrededor del envase que solamente yo mamá tenga que darle un sifoneo y si le voy a sacar el agua completa solamente enjuagar la cuestión es que el pez gato hace su trabajo y esto es una de la ventaja hay muchas personas que no les gusta introducir el pez gato pero ya estamos terminando el envase en caso de que me suministren el agua nuevamente yo lo que voy a sacarle ya todas las aguas y introducirle agua limpia y eso es lo que yo voy a hacer pero le voy a dejar un poco de agua porque no quiero dejarla en seco para que no venga a cuartearse el semenio porque alguna vez el suministro del agua dura cuatro o cinco días y es bueno dejarlo con un poco de agua para que me suministren el agua mire cómo se ve el pez gato allá mire cómo está el envase vamos a dejarla hasta ahí vamos a bajar de aquí y voy a tapar esto porque estoy bebiendo taparlo bien este es el comedero flotante que pienso darle lo que es una lavadita en ese escobillita que usted ve ahí como el patio tiene agua le doy un rai clean al comedero quitándole los alimentos del alimento que tenía así más o menos un cuantos cuantos yo me dije que ponerlo y que se brille no darle un cuantos cuantos ya así está bien así está bien de bien de bien vamos a ponerlo aquí tuve que buscarlo después que iba por este sitio tuve que buscarlo nuevamente ponerlo aquí aquí que están los blue japán pero voy a cortar un pedacito de alambre para que no se me mueva el comedero sino que esté en un lugar fijo de verdad vamos a buscar de este alambre con este pedacito con este pedacito yo resuelvo va a soltar un poco de óxido pero va a soltar un poco de óxido pero no va a matar los peces eso es para agarrarlo de ahí y agarrarlo de uno de estos orificios de aquí más o menos pero vamos a asegurarlo otro poquito más después le voy a mostrar los guppies que tenemos en otra bañerita aquí al lado ahí está bien mire como están allá los blue japán mire como están allá los blue japán verificando a ver si el agua llegó pero no vamos a mostrarles a ustedes esto que está aquí aquí que están unos dumbo mosaicos dumbo mosaicos no estos son guppies mosaicos porque no son dumbo vamos a coger un poquito de agua de aquí estos guppies que les voy a mostrar a ustedes a los interesados son son mosaicos guppies mosaicos no son dumbo porque no les voy a decir una cosa por otra son guppies mosaicos puede ser que en un futuro comiencen a montar las aletas dumbo estos son de una línea de guppies mosaicos son económicos precio asequible ¿cuál es el precio asequible? 150 pesos dominicanos la pareja o sea que el que venga con 150 pesos puede comprar un par de estos guppies mosaicos pero vuelvo y digo no son dumbo ya un guppie dumbo mosaico ustedes saben cómo está el trío porque es un guppie de línea dumbo de línea sale costoso 800 y mil pesos trío más o menos pero son de línea pero este guppie no es de línea estos son guppies mosaicos que no es de línea son precios económicos pero es un guppie bellísimo es un guppie bello o sea así como yo tengo guppie de línea caro así tengo guppie económico estoy sacando los machos para que ustedes puedan verlo la calidad que no es una calidad muy mala pero una calidad que se ve bien vamos vamos a mostrarle déjame ver bueno ya está bien ahí una crita ahí mírenlo aquí mire esto un guppie aunque no sea un guppie de línea pero es un guppie que en un futuro pueda mutar las aletas dumbo en un futuro pueda mutar estos guppies no son hijos de los padrotes míos estos fueron unos guppies que yo adquirí con un criador con un criador y lo tengo aquí parieron y son mosaicos pero no son dumbo son jóvenes pichones y es el guppie más económico que yo tengo en el criadero por eso dije que el costo de la pareja de ellos una hembra y un varón salen 150 la pareja todo lo interesado puede escribirme puede contactarme a ver si hay disponible entonces yo le diré quise hacer este contenido que era es la parte 2 del contenido pasado eso es lo que tenemos aquí económico así que así que mírenlo por ahí bien ya ustedes ven vamos a echarlo nuevamente en su lugar queridos amigos de nuestro canal youtube hemos culminado la parte 1 que ustedes vieron pasado y esta es la parte final la paz de dios sea con cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video